hola gente acá estamos de vuelta acá a mi pata valera había venido a mi jato para para que apenas a tomarnos las fotos con la placa porque había el mismo día me había llegado la placa concha de su máquina y acá estamos abriendo la puerta porque no podía abrir bien la porquería a su marita mi lejía son la cagada y acá estamos saliendo en busca de mi otro pata p marco roldamón gol de mierda y vamos por tinta de su maria la cagada acá lo tengo encerrado porque porque no se metan a mi vereda pero si no me van a pensar que yo también tengo el cob y acá seguimos de huevo de su madre no puede hablar porque mucho el aire peita mi causa valera los presentes mar y mi fotógrafo de huevo y acá vamos a buscarlo a marcos pero por allá creo que viene el enfermo de mierda o mongol a estas maray a tal fondo jade al desmairo ya es maria con zapatillos y chora que pawan partido y enfermo de mierda muchas mare ese huevo hay un perro cagando la cagada que acá estoy obviamente piece bow de mierda ha y seguimos por la cafe hablando huevada solamente que el aire no me dejo escuchar ride gónomen no me deja hablar pero ya que seguimos metamos acá con valera estamos explicando de dónde nos vamos a ir a la gracia de las fotos y tampe esos dos enfermos de valera y marcos ya desmario no sé cuándo se va se ha creado su canal y putamar y lo ha dejado ahora es cantante dice va a ser un fete con faraón love shady rara enfermo de miércoles ya está bien mi causa pero siempre tiene su amigo mongol ahí está mi amigo con chasumar en la cagada huevo y ahí nos estamos yendo para las fotos pero ahí está presente marcos roldán es el violador de gallinas así que ya saben muchas sumar y que seguimos de vuelta de un chasumar de frente arriba al fondo vamos a hacer nuestras fotos con la placa pero claro que huevo está por arriba creo por arriba al fondo por fondo ya que se puede ver con el zoom pero claro pero acá me voy a explicar a valera como chuche llegó mi placa peón a mi jato ya llegó rápido más o menos mira a mí me habían llamado de cómo se llama esta no primero me llamaron pensando que era una broma pensado que era mi causa pe como siempre me jode y no era mi pata pero era de youtube lo corté me llamó como cinco veces después me envió mensaje whatsapp ahí ya lo creí porque me envió mis datos de youtube que yo envié pese a chucha es de youtube de la verdad y así fue la huevada la historia pero como chuche llegó mi placa y acá seguimos pero ya llegamos a nuestro destino ya pero acá va a ser las fotos que la sesión las reales fotos chas de su mario por acá pelado del mercado peón chas de su mario acá acá están acá está el mercado mayorista de acá chimbote perú peón por lo que no sepan y acá vamos a hacer nuestras porquerías de fotos son vamos a buscar un lugar piola peón creo que allá al fondo va a ser o sin huevadas a chas de su mario ojalá que los carros no nos jodan porque por acá pasan carros motos no jodan peón chas de su mano joden la la las fotos las sesiones de fotos profesionales chas de su mario claro pe inodoro y acá vamos lateando pe hasta ya para llegar a nuestro destino nuestro destino será chas de su mario jasparín opina esta huevada la cagada ya llegaron ya chas de su mario vamos a seguir cagando ya sigue cagando nomás mongol de mierda ya seguiremos acá peón y acá estamos peón y ahí está mi causa mi puta parece una lagartija con patas son chas de su mario la cagada que le ha puesto sus andales de su vieja la cagada o enfermo de mierda la cagada ya pequeñas puede decir lo haremos ahí puta no sepa iba a ser las fotos peón acá está mi causa valera pero chas de su mario siempre ahí pe con con las cosas peón el bravo de las fotos y ahí van a ver la foto más adelante como quedan peón ahí va a ser ahí va a ser la foto ahí me voy a sentar yo con chas de mario como no hay un pepino y me caga con chas de mario claro pe huevón puta seguir pasándole el día peón hoy día mismo me llegó mi placa hoy día aquí mismo peón ahí está ese enfermo de mierda o idiota estás viendo porno chas de mario te rías mierda cagada se para riendo nomás enfermo de mierda se fuma la caca del burro la cagada ya peón chas de sus patas me da risa parece a dos palillos con chas de mario caguerrisa mira huevón estoy la placa ahora suéltale no entiendo de mierda lo que dice ingleso ahí venden no sé droga eso creo que es para limpiar que se las ha aguado creo que nos han mandado droga es para limpiar otra vez cuando no te droga puta madre esta es la plaquita pe gente métela a la caja pego así ahí estamos con marcos pe metiendo en la caja pe nunca he visto una placa este enfermo acá me voy con esto lo utilizo de espejo jajaja es el espejo dice pres... presentó sin control oficial hoy se cuenta que me hubiera hueveado la letra huevón para sin control por llegar a los cien mil suscriptores youtube pero de que está esta como de de aluminio se puede hacer no pero no es lo mismo que cuando te lo mandan peón a ver acá a ver acá el cine para colgarlo ya pe acá esta la placa falta ese huevo ya pe cracks ahora vamos a empezar las fotos y aquí no tomas nada tío o tío a ti ya pe agarra agarra voy a estar sin esta huevada primero ya pe despues de haber puta visto la placa visto que chucha me envían de allá peón hay unas letras que no se ni por la hueva que no aprende inglés peón chasumario acá me estoy preguntando le estoy preguntando a valera como me veo peón si la gorra me veo para adelante o para atrás peón no sé peón estilo estilo chasumario y ahí estoy yo pe intentando ver peón vale habla peón pa atrás o por delante chasumario será pa atrás peón tío puta todo un gaster peón un hamster chasumario que yo pienso que soy una malita rata ni cagando huevón que haces cuno que haces chasumario chasumario que mierda siempre para así la misma huevada con cuno pa madre o ya pe ahí yo voy pe que me hagan mis fotos peón chasumario para ojalá que no venga un carro y me cague peón chasumario si no que si no pe vendrá pero yo lo pondré tranquilla peón a ver si se cae chasumario el carro se va a caer con mi pie enfermo de mierda chasumario ahí de vuelta estoy pe lo estoy enfermo ahí grabándome como estúpido ahí al costado chasumario ahí pe tabalera con las reales fotos peón es un lindo lugar para hacer fotos piolas peón claro pe huevón fotos tumblr chasumario ahí viene un carro con chasumario moto de mierda me cagan peón enfermo de mierda chasumario caga mis sesiones de fotos otro 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 enfermo que pasa ahí con su carro chasumario me sentaré peón ojalá que no de calambre ya peón y así queda la final peón ya peon ahí si fue de la siguiente fotoORDUZ ah me haré otra fotita peón chasumario como se va a hacer la huevada peón sentado sin huevadas no sé peón lo estoy diciendo que lo mire es volteado peón este enfermo y mierda me haés tomado de así de ancho peón y medio enfermo peon me causa valera un chasumario بدie Ahí sale otra foto más peola peón Claro peón Gasparín Apega huevón Estamos acá narrando la historia Si quieres narra peón Está bien, está bien Ya voy, ya voy, ya voy Avanza peón Enfermo de mierda Acá vamos a estar esperando por la hueva hasta que vengas tú Idiota Está bien Está bien, estaba cocinando Chate madre Gasparín Ya mucha huevada contigo Pe Gasparín, sin huevadas La que sea la última vez mierda, la próxima vas a ser violado Te quedes gracioso Tamar Los tamales Tamar es siempre la misma huevada La misma huevada en TikTok, la misma huevada en YouTube Gasparín Contigo ya no se puede ya peón Ahora tengo que acá narrar puta yo solo peón Ya, peca chucha se va a hacer peón Puros enfermos No me lo tengo y pasa un carro Oye enfermo de mierda Chate madre Cagas mis fotos Ese enfermo de mierda Ya, pero De vuelta a hacer mis fotos peón Este carro de mierda pasa por donde puta yo voy a hacer mis fotos Porque chucha no pasa por otro lado La cagada Quiere cagarme en mis super sesiones de fotos peón Ya, peca seguimos peón haciendo las fotos peón Vamos a ver como queda peón la parte final Ya, peca chucha, terminamos de grabar Estamos acá con Valera y Marcos con la placa ¿Qué estamos diciendo? De la, de la Es verdad que Mira ahí está Ahí está Valera y ahí está Marcos Y así fue las sesiones de fotos peque Que hicimos peón Puc tabar parecido que ha sido como mierda Pero así Hace un rato nomás peón Claro peón A cinco fotitos y nos largamos ya peón Porque hacía frío ya peón Y era tarde también chucha su madre Nos demoramos ah Como una hora y media Pues más o menos También nos fuimos a grabar peón Más abajo si no que esa parte no le he puesto peón Nos fuimos a grabar un video para TikTok Especialmente para TikTok chucha su madre Si peón Y Ha sido el especial 100k de seguidores en TikTok Ya pele hicimos peón Ahí está peón Chucha su madre De vuelta estamos lateando a la jata Acá nomás mi jato queda acá nomás Cuatro cuadras abajo Si peón Y ahí estoy con un gol de Marcos peón Hablando peón Junto con Valera peón No sé de qué chucha hablarán Pero ahí estoy yo peón Mi pata ya se va Marcos Roldán Vaya así No, no, este Me pueden seguir en Instagram Me pueden seguir en Instagram como Vlad4z Ahí están buscando muchas fotos Ya se larga ya Me largo De mi placa mierda Te quieres llevar Me enfermo de mierda Ya pebro Cuidate Lesiona Lesiona Chucha cuidate Hoy se larga Hoy se larga Ya pe, seguimos por acá peón Nos vamos a la jata a editar el video Ya peón Agarra, agarra No, ahí nomás Y este es el fin del video Porque ya está en rojo la cámara Estoy con Valera Ya nos despedimos Esperen el video Un saludo para toda la gente de TikTok Que estamos con fuerza en TikTok Así que yo soy Bruce Vázquez Yo me despido Y esto será Hasta el próximo video Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal!